¡Suscríbete al canal! 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 no hay que burro hantu de isla and our can't see very well because my camera is not so good exactly close to that small tree it's an hour en el ajá masuk sedikit ke dalam hutan guys ketemu di atas anak de gibón wau ya atau si amam bawah sini ada burung hantu está no pasa nada tranquilo y grabando video ahora albert hay platano albert está bien no pasa nada estoy grabando video para vosotros y ya no y 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